Hoy, Día de Navarra, es un momento también, en este aniversario de la Lorafna, para reivindicarnos como comunidad foral, para recordar que nuestro régimen foral está amparado en la ley y en la Constitución y que, articulado con institucionalidad y con pragmatismo, es una magnífica herramienta para seguir haciendo de Navarra la comunidad con mayor calidad de vida de España. Este es el último Día de Navarra de la presente legislatura. Y quiero trasladar a la ciudadanía navarra el honor que es estar al frente de la Presidencia y el agradecimiento por tener la mejor sociedad, la mejor ciudadanía, la mejor comunidad para vivir y, desde luego, para gobernar. Porque, aun con toda la complejidad de lo vivido, hemos avanzado mucho estos cuatro años en autogobierno, en servicios, en innovación y digitalización, en infraestructuras y la puesta en valor de nuestros pueblos. Por cierto, hoy también quiero poner en valor el papel de lo público, especialmente en tiempos difíciles. Lo público entendido como palanca, como impulso, como punta de lanza que lidera y es audaz. El sector público tiene que estar a la cabeza de las transformaciones y de la innovación. Sin lo público no hay igualdad de oportunidades. Sin sanidad pública, sin educación pública, sin cobertura social para las personas y colectivos más vulnerables, miles y miles de navarros y navarras no tendrían oportunidades, no tendrían futuro. Como presidenta, como defensora del diálogo, de la pluralidad, del respeto, de la igualdad y de la prosperidad compartida, animo a la ciudadanía a celebrar este Día de Navarra haciendo más y mejor Navarra. Estamos, entre todas y todos, haciendo de Navarra un referente en España y en muchas cuestiones también en Europa. Aunque vivamos tiempos de incertidumbres, mantengamos la esperanza en el futuro, desde esta compleja realidad presente y la convicción de nuestra fuerza colectiva. Y esta Navarra, esta gran Navarra, merece que estemos unidos, empezando por las instituciones para que nuestros hijos e hijas, para todos los que vengan, sea su procedencia cual sea, tengan futuro, pero sobre todo tengan esperanza.